El testimonio de un ex soldado profesional podría ser la pieza clave para relacionar las fosas comunes de Granada en Meta con los falsos positivos. El gobierno ha negado que exista esa relación. Patricia Uribe. Néstor, este testimonio se conoce primero en un juzgado que tramita reclamos económicos antes que en la justicia criminal. En su testimonio ante la justicia, el ex soldado profesional reveló que dos oficiales adscritos a la brigada móvil número 12 que opera en el Meta, dieron la orden de asesinar a tres campesinos, pasarlos como guerrilleros y enterrarlos en una fosa común en el municipio de Granada. El gobierno y las fuerzas militares habían negado públicamente que esta fosa común tuviera cuerpos de los falsos positivos. Los que dieron la orden fue el capitán Ovalle, comandante de la compañía Bayoneta, y el teniente Mora, comandante de la compañía Apolo. Les dieron la orden a los soldados. Según el testigo, el 30 de noviembre de 2006, sus superiores ordenaron emboscar a los tres campesinos, quienes el día anterior buscaron al ejército para que explicara por qué les había matado unas reces. Asegura que él vio cuando sus compañeros llegaron hasta el helipuerto de Vista Hermosa, con los cuerpos de los tres labriegos, y que la orden fue trasladarlos inmediatamente hasta Granada. Fueron transportados en un helicóptero después de las 9 de la noche, que los recogió y los llevó para Granada Meta, a la brigada móvil número 12. Nosotros esperamos que sean las autoridades civiles las que investiguen este caso, y que bajo ninguna circunstancia esto quede en manos de la justicia penal militar. Cinco días después, los cadáveres de los tres campesinos aparecieron en una fosa común de Granada.